Es válido el acuerdo que emití, quería conocer, y que solamente tengo que, o tenemos como gobierno, que presentar los informes para que haya transparencia, que siempre dijimos que se iba a hacer así, que no era un asunto de transparencia, no era ocultar información, sino era para poder avanzar, simplificar los trámites. Entonces, fueron muy buenas decisiones de la Corte el día de ayer, porque queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites, incluso trámites impuestos por las mismas dependencias del gobierno, porque este acuerdo lo firmé para que camine el elefante y que no nos detengamos. Entonces, los adversarios primero plantearon que lo que queríamos era ocultar información, y eso no es cierto, es mentira, nunca fue ese propósito. Entonces, ahora la Corte dice adelante con el acuerdo o no impide el acuerdo, pero tenemos que presentar información, pues es nuestra responsabilidad.